Nos enorgullece que el primer proyecto del Consejo que vamos a presentar como Sato Somos Todos en el Consejo Deliberante sea un proyecto de la temática y creo que es una promesa de campaña que hoy se hace efectiva. Este primer proyecto es de accesibilidad y tránsito de personas con discapacidad y tiene que ver con algunos cambios para hacer en la vida pública. Calculo que durante los próximos 5 o 6 meses, esto recién es un proyecto, todavía se tiene que aprobar con los tiempos que tiene el Consejo Deliberante, los tiempos naturales y administrativos y después verse efectivo para que el Ejecutivo Municipal los haga efectivos. Yo voy a contar brevemente de qué se trata, no me quiero extender. El proyecto va a estar a disposición de todos los medios de comunicación para que lo lean y para que ustedes lo traten y por supuesto hagan las aclaraciones pertinentes y la crítica pertinente ya que estamos abiertos. En primer lugar, nosotros entendemos que los próximos cordones cunetas que hace la cooperativa eléctrica con la Municipalidad de Salto tienen que estar dotados con rampas para discapacitados. Y dotados de la siguiente manera, Cristina Lara nos ha hecho en algunos momentos algunas críticas. No a nuestra gestión, sino a cómo están hechas las rampas para personas con discapacidad durante todos los años que se hicieron. Así que queremos que le consulten a Cristina y que los próximos cordones cunetas que se hagan en la cooperativa eléctrica con la Municipalidad tengan rampas para discapacidad. En segunda instancia, que todas las... ¿Se escucha bien, Marina? En segunda instancia, los estacionamientos para personas con discapacidad van a estar marcados e identificados con el color azul. El color azul es el color internacional para personas con discapacidad. No solamente los estacionamientos, sino las rampas nuevas y las que ya están en nuestro pueblo van a estar marcadas con color azul. Esto va a llevar un tiempo determinado, pero queremos empezar a hacerlo en los próximos tiempos. Me parece que... Esa también fue una sugerencia de Cristina al momento de hacer este proyecto. Tercer instancia, las playas de estacionamiento que hay en supermercados, que hay en clubes, y todas las playas de estacionamiento sean privadas o públicas, tienen que contar por medio de control urbano y del Ejecutivo Municipal con lugares para personas con discapacidad, que también van a tener que estar marcadas con color azul. Quiero hacer una aclaración. Sabemos que hay ordenanzas con respecto a la discapacidad y que tratan la temática. Este proyecto de ordenanza no es ni contradictorio ni se superpone a otros proyectos, sino que se pueden complementar tranquilamente. Sin extenderme más, este proyecto de ordenanza va a seguir y va a tener en cuenta y va a prever cómo van a ser los próximos pliegos de transporte público que ahora solamente va a estar el legal en el próximo tiempo, pero igual van a tener que contar con acceso para personas con discapacidad. Esto quiere decir rampas. En caso de que la persona tenga alguna discapacidad en la vista o le cueste ver, pueden entrar con perros guía y también van a tener que tener escritura braille. Creo que esto va a ser todo. No me queda ninguna cosa más por contar. Ah, y por supuesto las personas con discapacidad van a tener que tener pase libre. En el transporte también que sepan que esta es la punta de un iceberg, que nosotros intentamos con este primer proyecto empezar a discutir el tema de discapacidad, insertarlo en el Consejo Deliberante y que no sea el único. La punta del iceberg quiere decir que sea el primero, que vengan un montón después. Gracias.